Hola, mi nombre es Pablo Osorio, la Conexecutive de Vicarios para Chile y para Perú. Hoy nos encontramos con Bafin, nuestro partner tecnológico, que nos ayuda a trabajar y reducir el riesgo en cada una de las organizaciones con las que trabajan. Con esta alianza, Bafin puede contar con la herramienta VRX, que les permitirá realizar una gestión completa a sus vulnerabilidades en cada uno de sus clientes finales, en donde en una única solución podrán descubrir, priorizar, remediar vulnerabilidades de sistemas operativos y aplicaciones, y todo esto de una manera automatizada. No duden en contactarnos a través de Bafin para poder robustecer el mercado de ciberseguridad y poder salir adelante todos juntos.